¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal están? Estamos en un nuevo video de World of Time Estamos en el servidor de prueba porque acaba de salir la actualización del servidor de prueba para la 1.5 Si no me equivoco, déjenme verificarlo Sí, exacto, para la 1.5 Y vamos a probar lo que vienen siendo los nuevos medianos suecos Que tienen un modo bastante interesante Tienen la suspensión parecida a la de la UDES Justamente se llama UDES 15, 16, vamos a probar el Tier 10 Acá ya lo tengo equipado, vamos a ponerle un poco de camuflaje Vamos a ponerle el camuflaje normal en realidad Vamos a ponerle el estilo predeterminado Este que viene... Ok, ¿y este qué tal? Vamos a ponerle este de la... El que viene... Que se compra con crédito automáticamente Porque tampoco lo voy a usar mucho Pero ahí estamos, cosa de tener un poco más de camuflaje Vamos a hablar un poco antes de mandar algunas partidas Acá ya lo tengo con tripulación entrenada Hermanos en armas Es algo que les recomiendo a los medianos y ligeros Usar hermanos en armas Si pueden ponerlo de primera En realidad primero pongan sexto sentido Y camuflaje a todos Y después pueden poner hermanos en armas Que es una habilidad que viene bastante bien Acá tengo lo que viene siendo snapshot Y... ¿cómo se llama? No sé del otro La cuestión es que son las habilidades que sirven para disparar en movimiento Que son las mejores para tanques que son rápidos Así que bueno, acá tenemos en equipamiento Estabilizador vertical, barra de carga Y óptica revestida Este tanque todavía no lo he usado Así que no sé Que tal irá de apuntamiento Y de ese tipo de cosas Acá en consumirles tengo siempre Casi todos los tanques Mitad y mitad de... De cada bala Penetración 254 Con bala normal 310 con hit 60 con explosiva Creo que es una penetración bastante buena Aunque creo que es un poco baja Comparado con otros tanques medianos Pero bueno 254 para un mediano No está tan mal Siempre podemos recurrir a la bala premium Así que bueno Obviamente el kit médico Les recomiendo que usen extintor automático No los vendan cuando se los ganen O cosas así Porque no es algo que se use demasiado Y lo tenés ahí Sale 20.000 Yo en este caso tengo 140 en el depósito Y los uso poco Porque no es que te encendías siempre Y reparación normal Ahí estamos Cerrar Y vamos a mandar alguna partida Para ver qué tal nos va con este tanque Ah, antes que me olvide De daño Este vehículo hace 440 El cual es un daño bastante alto Para ser un mediano Es el mismo daño que el 121 Creo que son los dos medianos ahora Que van a ser 440 O sea, el daño Más alto De un mediano Digamos Vamos a ver Lo que viene a ser La depresión también Menos 13 Y 25 de elevación Menos 13 Es Mucha Depresión Es bastante Creo que el Si no me equivoco El Emil El Emil Perdón El Crambang Vamos a buscar El Crambang Si no me equivoco Tiene menos 15 Vamos a ver Vamos a ver Detalles del vehículo Vamos a ver El Crambang Tiene Menos 12 De elevación Y esto tiene Menos 13 O sea Tiene un grado Menos de elevación O sea Lo cual es bueno Un grado más De depresión Que el Crambang Lo cual Lo hacen en algo Bastante interesante Así que bueno Ahora si vamos Con una partida Bueno He tocado Pueblo Fantasma En defensa Me iré Hacia el lado De la derecha La verdad Hacia zona A8 B8 Más o menos Por ahí Intentaré meterme En el En esa especie De zanja Que hay ahí Veo que varios Vamos para allá A ver Que tal nos va Estoy seguro De que Algunos cazatanques Van a ir Y se van a poner Por esas zonas Pero bueno Esperemos no recibir El disparo De ninguno De ellos Porque sería Bastante desastroso La verdad CBR Se mandó demasiado Y no recibió Ningún daño Ok Nos metemos por aquí Voy a asomarme Por acá Porque a veces Puede venir Algún descolgado Algún colgado Como quieran decir No sé si descolgado O colgado Que Se asoma O viene por este lado Digamos No es el caso No quiero arriesgarme Demasiado Porque ahí Estoy seguro De que van a aparecer Cazatanques Ahí va a pasar el ever Pensé que podía darle Más de escaso Lo intenté Lo he intentado Pero sin mucha suerte Bueno Ahí Recibió daño Perdón En que me No sé qué me pasa No sé Muy bien Si no hay enemigos Porque No hay enemigos En esa zona Porque el 140 Lo veo que está avanzando Muy seguro Así que Voy a avanzar también No sé si será Una buena idea Si terminaré Si terminaré Muriendo Vamos a avanzar El 140 Está acá Haciendo daño Como lo podemos ver A ver El 140 Por favor En serio Con esta gente Que se adelanta Y retrocede La verdad Son bastante molestos Aquí tenemos A Jack Kwanzer Que se va El 140 ¿Qué querés que te diga? Te lo estás mereciendo La verdad Te lo estás mereciendo No fue queriendo Pero te lo merecía Sinceramente Te lo merecía Estás ahí Como un pendejo Y la verdad Te lo merecía Pero bueno No hay rencor Voy a avanzar Voy a avanzar un poco más Voy a avanzar por aquí A ver si tengo a tiro A Jack Kwanzer Ok Lo tenemos a tiro No sé si va a entrar Porque marca naranja Así si entra Es la parte de atrás Tiene poco blindaje Ok Ese tipo intentó Dispararme Bueno Me disparó Mejor dicho Pero Falló Listo Ok Vamos a ver Intentaremos Ir avanzando por aquí A ver si por acá Le tenemos tiro Al Jack Kwanzer Cosa que Creo que sí A ver si Está sumando Solo la partecita de atrás No Vamos a subir por acá Hay compañero 140 Si dejas de adelantarte Y retroceder Y ese tipo de cosas Me le dimos Impacto crítico Creo que hay en Si retrocede La 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 12 y 8 Retrocede La verdad Me haría un poco feliz Si no retrocede Justo retrocede De esa forma No Vamos a Voy a seguir por esta zona Voy a intentar rodear Vamos a rodear por aquí Estamos ganando Pero no hay que confiarse La verdad La Arty Puede Que esté Por alguna de estas zonas Incluso podría Topármela ahora Vamos a Seguir derecho A diferencia De nuestro Compañero 140 El cual recibió un disparo Un poco merecido Pero bueno No fue queriendo Aunque Tal vez Subconscientemente Si fue queriendo Bueno 7-6 Como pueden ver Ya La cosa se puso Complicada Esto va a estar difícil Va a estar Bastante difícil Creo que el 140 Va a lograr Eliminar a esa Arty Antes de que yo lo haga Antes de que yo pueda llegar Si quiera Darle un disparo Si creo que ya Ya es de ahí Ok Sigamos avanzando Por aquí Vamos a ver Si puedo darle Podemos Sacar A uno de estos Están por aquí No le tenemos a tiro Vamos a buscar La forma Vamos a intentar Rodear un poco Ahí era 4005 Lo cual Me desalienta Un poco A seguir Pero bueno A la 12 y 8 Si adelanta Se la puedo pegar Muerta Bien 1500 de daño Llevo La verdad No es un daño Demasiado Bueno Pero bueno Vamos a dejar Que detecten A la 4005 K91 Está tiro Disparo por disparar No le doy Ahí está la 4005 Aunque está cubierto Voy a ir cargando explosiva Para la 4005 Y se la vamos a encontrar Ahora Ojalá no le disparen Así puedo hacer algo de daño Bueno Ahí tenía a ese Pero de frente Igualmente No le iba a poder entrar Pero bueno Vamos a Esto no me gusta nada Tengo explosiva Eso es lo que me suponía Que con explosiva Al Ok Lo que tengo miedo ahora Es que me aparezca La 4005 Y me arruine la fiesta Algo que Que va a ocurrir Bueno Creo que Ha salido Algo bastante bueno No tenía pensado Pegar al Projeto Ya que lo tenía De espaldas Le tiraba explosiva Y ahí logré Trackearlo Bueno Creo que una Batalla bastante buena No fue la mejor Batalla obviamente Pero es como Para probar un poco El tanque ¿No? Lo que no pudimos Probar muy bien Es la cuestión De la Bueno La depresión Si Más o menos Ok Estas cosas de los planos Me dieron algo chino Un plano chino Y un plano universal Que bueno Acá tenemos Esta nueva modalidad Que ahora vamos a poder Decidir Cuando queremos recibir El por 3 Vamos a recibirlo ahora Porque si Y ahí estamos Ah perdón Es que tenemos que ver La Como fueron La puntuación Bueno Tenemos al 140 Que era nuestro compañero Que hizo bastante daño Porque él llegó antes A la fiesta Que nosotros ¿No? Había llegado ahí Y ya se puso A hacerle daño Al de 100 Y todo eso Y la verdad La jugó bastante bien Salvo que estaba Un poquito molesto Pero bueno 2500 de daño Creo que no está tan mal Como les digo No estoy buscando Hacer el mejor daño Ni nada Solamente mostrar De que trata O como se usa Este tanque O que tal le va Como podemos ver Acá tenemos Un montón de bidones No sé Serán de combustible O serán para llevar agua Si es de combustible La verdad Se ve bastante peligroso Pero Pero bueno Cada uno Con su diseño ¿No? Así que bueno Por acá Vamos a ir dejando El video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden dejar un me gusta Suscribirse Y activar la campanita Para que notifique Cuando suba video nuevo Así que nada Muchas gracias por el video Hasta acá Nos vemos la próxima Y chau chau